Bienvenidos a Interbolivia.com Magazine Y buscamos en Interbolivia.com Los jugadores de la U Católica están saliendo de lo que es el avión Hasta la sala de desembarque Están ellos listos acá para poder abordar el bus que está esperándolos en las puertas del estadio O más bien de este aeropuerto Vamos a conversar con uno de ellos Hermano, buenos días para la radio Caosachun Coca ¿Cuáles los ánimos están siendo recibidos acá por diferentes sectores sociales? Sí, muy contento Bueno, no se esperaba esta bienvenida Y bueno, muy cómodo, muy cómodo acá en Bolivia Espero que sea un gran campeonato para todos Y a disfrutar, a disfrutar del lindo campeonato que se viene ¿Cómo es tu nombre hermano? Axel Cerda Gracias Axel Ahí los jugadores Vamos a conversar con otro de los jóvenes Buenos días para la radio Caosachun Coca ¿Qué tal los ánimos para poder conversar? ¿Qué tal los ánimos acá a la presencia en Bolivia de la U Católica de Chile? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo están los ánimos hermano? Bien, todo bien Bueno, la llegada, el recibimiento de la gente acá Bonito, todo súper lindo ¿Qué expectativas de la Copa Evo 2022? O sea, va a estar difícil, pero a darle nomás y vamos con todo el ánimo para ganar Bueno, muchas gracias, ahí les vamos a mostrar nosotros las imágenes de los jóvenes deportistas Que han llegado ya también, la gente aprovechando de sacarse algunas fotos Están las autoridades también haciendo el recibimiento de los deportistas Que están ya en el aeropuerto de Viru Viru Vamos a conversar con uno de ellos Buenos días para la radio Caosachun Coca Hermanos, bienvenidos a Bolivia, listos para el campeonato Copa Evo 2022 Gracias por la bienvenida, estamos muy preparados para este campeonato y vamos a ir a ganar Bueno, ¿se esperaba el recibimiento de la gente acá que ha venido a acogerlos? No, fue algo muy lindo que nos esperen así a un país que no es nuestro Y muchas gracias por la bienvenida Bueno, muchas gracias, ahí entonces también vamos a conversar con las otras personas aquí presentes El técnico del equipo, por favor Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está hermano? Su nombre, por favor Carlos Ramírez Carlos, bienvenido en principio al aeropuerto de Viru Viru, a Santa Cruz, a Bolivia y a la Copa Evo 2022 Muchas gracias, estamos muy contentos con el recibimiento La verdad que no esperábamos algo así y se agradece mucho esta buena recepción Muchas gracias Bueno hermano, seguramente con bastante expectativa de participar, también con ganas de participar de este campeonato Copa Evo 2022 Exactamente, venimos con mucha expectativa, muy preparados para hacer el mejor campeonato posible Muchas gracias Bueno, muchas gracias, ahí también los técnicos, el equipo completo para poder trasladarse en comitiva hasta lo que es el trópico de Cochabamba Vamos ahí, las autoridades también están buscando sacarse una fotito Vamos a dejarles con el audio y cosas pendientes A toda la delegación de Chile, a la U Católica, bienvenidos a Santa Cruz, Bolivia Un aplauso compañeros para nuestra delegación de jóvenes de la SUP-17 ¡Que viva! ¡Que viva la mano de vos! ¡Que viva! Bueno, vamos a ceder la palabra acá a nuestro diputado nacional, al compañero Ángelo, tiene la palabra Muchísimas gracias, decirle a la delegación de Chile, bienvenido a mi tierra, Santa Cruz Bienvenido a Bolivia, esperemos que este campeonato sea sano, que gane el mejor Le deseo todos los mejores, los éxitos Y nuevamente, bienvenido a Bolivia Muchas gracias, también vamos a ceder la palabra al diputado nacional, al compañero Patricio Adelante compañero Muchísimas gracias Gracias, a nombre de toda la bancada, saludar a todos ustedes, mis queridos deportistas, futbolistas de Chile Bolivia y Santa Cruz, siempre acá, demostrando la hospitalidad como corresponde Esta actividad deportiva engrandece a todos los jóvenes deportistas Felicidades por aceptar y participar en este campeonato de Evo Morales De la misma manera, vamos a ceder la palabra a nuestro concejal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Al concejal Quiroz Bien, le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la U Católica A nombre del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra Le damos la bienvenida acá a Santa Cruz Y le deseamos un éxito Ustedes están participando de este campeonato de nuestro hermano Evo Morales Y que sea el mejor ganador de los diferentes países que están viniendo También pedirles que a ustedes, a los hermanos de la U Católica Desearles suerte y que Diosito nos los bendiga en este campeonato de nuestro líder de América, Evo Morales De la misma manera, vamos a ceder la palabra a nuestro máximo dirigente de la regional urbana El compañero Darwin Chocaribe Muchas gracias compañero Vallejo Bienvenidos, queridos jugadores de la U Católica Bienvenidos a Santa Cruz Esperamos que se lleven un lindo recuerdo y esta experiencia que están viviendo Que no lo olviden nunca Desearles toda la suerte del mundo Y que les vaya muy bien Muchas gracias Muchas gracias Bueno Bueno Se sigue la banda Vamos a ceder la palabra Un ratito por favor Vamos a ceder la palabra A uno de los jugadores de la U Católica Adelante Primero que todo Muchas gracias por el recibimiento ¿Tu nombre? Francisco Rosel Pocas veces se dan estas instancias de torneos internacionales Así que nosotros nos preparamos toda la semana en Chile Y gracias por la invitación de nosotros Bravo De la misma manera Vamos a ceder la palabra Al director técnico Del equipo de la U Católica Al señor Ramírez Adelante ¿Cómo están? Bueno La verdad es que Súper contento Asombrado Y Impactado con el recibimiento Se agradece Mucho de parte de ustedes Esta gran Esta gran Con el gran cariño Que nos reciben Venimos preparados A competir A tratar de hacerlo Lo mejor posible Y Y a tratar de que todo salga De manera óptima En este campeonato Muchas gracias por la invitación A todos Y por las palabras Anteriores también Que Que nos brindaron Muchas gracias Bravo Vamos Bueno Ahí entonces De esa manera Se está haciendo el recibimiento De El equipo La U Católica En el aeropuerto de Viru Viru Para la radio Causa Chunko Que estamos transmitiendo En directo para todo el país Así que Bienvenido Así de esa manera Entonces Ya Los jugadores Van a Abordar El bus Correspondiente Para que sean Trasladados Hasta el trópico De Cochabamba Están Los jugadores Pidiendo una foto Vamos a Seguramente Permitir Que puedan sacarse Una foto Con Algunas autoridades Que están aquí Presentes Y que también Están Participando De este recibimiento En esta ocasión Así de esa manera Entonces Aquí también Las autoridades Están Las organizaciones Sociales Presentes Así con Lo que son Los letreros De bienvenida Para los deportistas De Chile Que están Viviendo Justamente A participar De la Copa Evo 2022 Este va a ser Un campeonato Muy importante Histórico Para el trópico De Cochabamba Y el país Ya que va a reunir A equipos De los países De Sudamérica Países Con alto nivel Competitivo Y que van a hacer Que viva Y que van a ser Seguramente Pues el deleite Del público Que llegue A los diferentes Escenarios deportivos Que han sido preparados Muy especialmente Para esta Copa 2022 Un saludo cordial Desde el aeropuerto De Viru Viru De Santa Cruz Para el hermano Evo Que ha tenido Pues La idea Acertada De organizar Este evento Ahí la banda También Para el recibimiento Correspondiente De el equipo De Chile La Católica También La gente Que se ha dado cita Está acá Recibiendo A los jugadores Entregándoles Algunos presentes Algunos souvenires También Agüita Como no Para recibir A los jugadores Que están Como ustedes pueden ver Ya abordando el bus Guardando los equipajes En los maleteros Y seguramente Para ser Trasladados Hasta Nuestro Trópico De Cochabamba Muchos aprovechan Para sacarse una foto También con algunos jugadores La gente Que se ha Apostado Hasta este Aeropuerto Para poder Hacer el recibimiento Correspondiente Y que Es pues Una alegría Para los jugadores Pocas veces Se ven Estos recibimientos En los diferentes Campeonatos Que se organizan Decían ellos Y pues Agradecían Justamente Este gesto De amabilidad Que ha tenido Santa Cruz Con los jugadores De la U Católica De Chile Este es el panorama Que se tiene Acá En el aeropuerto Aquí la flota También dispuesta Debidamente acondicionada Con los niveles Por supuesto Internacionales Con la seguridad Adecuada Ahí los jugadores También Accediendo a la foto Que piden Algunos hinchas Algunas Representantes De organizaciones sociales Autoridades También De esta manera Se está Desarrollando Este recibimiento Para la Copa Evo 2022 Ahí con el ritmo Característico De Santa Cruz Con el tema Viva Santa Cruz Se hace el recibimiento A los hermanos Chilenos Acá En el aeropuerto De Miru Miru En Santa Cruz Este aeropuerto Que A donde han llegado Los deportistas Para poder ser Partícipes De la Copa Evo Bueno Es el ambiente Que se vive Un ambiente Emotivo Que se vive Acá En el aeropuerto Con el recibimiento De los jugadores De la Católica de Chile También Similares Recibimientos Se van a Registrar Para los otros Equipos Que reiteramos Ya van a estar Arribando El día de mañana Muy temprano Para luego También Participar De la Copa Y los jugadores Ya abordando El bus Que los va a trasladar Hasta Villa Tunari Hasta el centro De alto rendimiento CAR Que se tiene En este municipio Y donde van a estar Hospedados Para posteriormente También Participar De este campeonato Con este informe Retornamos Hasta cabina central Muy buenos días Amigos oyentes Continuamos Con los despachos Desde El aeropuerto De Santa Cruz Ya estamos En la flota Trasladándonos Hasta el trópico De Cochabamba Directamente Hasta Villa Tunari Acá Los jugadores De Chile Bastante cómodos En esta flota Debidamente Aconciinada Estamos con uno De los jugadores Hermano Como es tu nombre Vamos a conversar Como es tu nombre Por favor Bien tío Bien bien Como es tu nombre Matías Matías Con que número juegas En que posición Del campo de juego Con el número Dieciséis Extremo Bueno ¿Cuáles son los ánimos? Están bastante contentos De este viaje Hay cuatro horas Todavía Para llegar Al centro de alto Centro de altos Enimiento Karen Villa Tunari Si estamos súper contentos Y muy agradecidos Por la invitación Y con bastante ánimo Bueno Entonces ¿Quieres saludar A alguien allá en Chile O tal vez aquí en Bolivia? Si Mandar un saludo A mi familia Y a mi compañero Hermano Y a la ¿Cómo se llama? A mi tía Bueno Muchas gracias Ahí entonces Los jugadores También Muy animados Acá Vamos a gritar Una bombita Para Chile ¿O no? A ver Una A ver ¿Dónde? A ver Vamos a gritar Las bombas Viva Bolivia Uno Dos Tres Viva Bolivia Viva Chile Viva Chile Viva el hermano Evo Morales Viva el hermano Evo Morales Que viva Bueno Ahí entonces Los jóvenes Así animados Vamos a recorrer Un poquito El bus Con calma Ahí pues Los jóvenes Están En este bus Participando También Ven Que Hay todavía Bastante espacio Aquí los jóvenes Contentos Seguramente Comunicándose Con la familia También Allá en Chile Para informar Que están llegando Bien Contentos Claro Vamos a conversar Aquí con uno De los jóvenes Hermano ¿Cómo es tu nombre? Martín Idiarte Martín En el campo Deportivo ¿Cómo te desempeñas? ¿En qué posición juegas? Juego a puntero izquierdo Bueno ¿Qué expectativas Tienes de este campeonato Copa Evo 2022? Nada Veo muy fuerte El equipo A darle lo mejor De nosotros Hasta lo máximo Que vamos a llegar Porque Nosotros hemos demostrado En distintos campeonatos Que Lo que somos Somos chilenos Con sangre guerrera Entonces vamos a ver lo mejor Y vamos hacia adelante Hermano Ya saben Con quién juegan El primer partido Con River El lunes Bueno Bueno Entonces ahí los ánimos También seguramente Les deseamos suerte Al equipo de Chile Que va a enfrentar El lunes A River Play De Argentina Entonces así Estamos nosotros Ya viajando En este bus Llevándoles Las incidencias De lo que es Ya El inicio Prácticamente De este campeonato Copa Evo Dos mil veintidós Con ese informe Retornamos Hasta cabina central Muchas gracias Continuamos nosotros En este viaje Con el equipo De la U Católica De Chile Estamos con Uno de los jugadores Francisco No me dice Francisco Roussel Él es delantero En el equipo Hermano De dónde vienen Ustedes En qué sector De Chile Viven Santiago de Chile La capital Santiago Pero hay algunos jugadores De otros De otros lugares De otras provincias Claro El club es de Santiago La comuna de Las Condes Pero hay hartos jugadores Que son de regiones De otras ciudades Y viajan de Santiago Para allá Y van y vuelven Constantemente Ustedes En tu caso ¿Vos desde qué edad juegas? Yo estoy en la Católica Desde los cuatro Empecé en la escuela De fútbol Y a los ocho años Empecé ya en la inferiores Ah y bueno Ya entonces Jugando Participando De este campeonato Hermano ¿Cómo logran Ustedes Recibir la invitación? ¿Quién les invita? ¿Cómo llegan A este campeonato Copa Evo dos mil veintidós? Bueno Es la primera edición De la Copa Evo Yo creo que Los equipos bolivianos Nos contactaron De acá para allá Y nosotros felices De poder jugar A nivel internacional Bueno Ustedes seguramente Tienen ya Otros partidos Han participado De campeonatos Chile tiene equipos De divisiones menores Que siempre juegan Tienen diferentes Campeonatos internacionales ¿No? Claro Recién tuvimos uno En Quito La Copa Mitad del Mundo Y obtuvimos el tercer lugar La categoría dos mil cuatro Dos mil cinco Ajá Entonces hay Bastantes posibilidades Acá seguramente De poder tal vez Lograr el campeonato En esta Copa Evo ¿No? Claro Ese es el objetivo Nosotros Venimos convencidos De que se puede Y trabajamos en Chile De la mejor manera posible Para poder enfrentar De buena manera El campeonato Bueno Por primera vez Van a visitar El trópico de Cochabamba ¿Es la primera vez Que llegan a Bolivia? Sí Primera vez que vengo Por mi parte Y hartos muchachos No han venido a Bolivia Es la primera vez Y ansiosos De conocer la ciudad Bueno Entonces van a estar Conociendo Lo que es El trópico de Cochabamba Es un lugar caliente Acá Lo que les podemos sugerir Allá es Por ejemplo Comer un pescado El plato típico En el trópico Es el tambaqui Es un pescado Que se cría Allá en las piscinas Que se cría En criaderos Y que es muy riquísimo Así que Seguramente van a disfrutar De este plato típico Que ha sido además Declarado patrimonio Del trópico de Cochabamba Sí Uno feliz De probar comida nueva Y si es típica de acá De ser rica Así que Bien Tu salud hermano Para todos nuestros oyentes De la radio Caosachuncoca Y también Quienes seguramente A través de nuestras redes sociales Nos oyen en Chile Le mando un saludo A esta radio Muchas gracias Por la bienvenida Por esperarnos en el aeropuerto Con los brazos abiertos Y mucho cariño Y un saludo A toda la gente de Chile Bueno Y entonces A las palabras De uno de los jugadores De Chile Que está también Pues disfrutando De este viaje Para poder llegar Hasta el trópico De Cochabamba Con este informe Retornamos Hasta cabina central Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Compártelo Y deja tu comentario Te recomiendo estos videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!